Cinco días han pasado desde que los pobladores del barrio Santo Domingo y José Benito Escobar, número 2, vieron salir agua potable de los grifos. Algunos de los afectados solicitaron una pronta respuesta de las autoridades. Aquí tenemos bastantes problemas porque fíjense que viene cada tres días y a la una de la madrugada, a la una de la madrugada los toca levantarlos para agarrar gotitas de agua. Cuando son las tres, para el viaje, ya no hay nada. ¿El resto del día pasan sin agua? Sin agua, sin nada. ¿Y cómo hacen entonces ustedes para...? Ir a Ondantino, ahí arriba al cerro a buscar agua. Hace tiempo, hace como el valor de unos seis años, que los viene a medianoche, a veces viene y a veces no viene. Ese es el problema que los da aquí. ¿Y cómo hacen entonces con el agua ustedes? Cuando no viene, nos agarramos y cuando viene y agarramos, pues, se agarra con barriles. ¿Y cuando no pueden agarrar agua? Buscamos a otro lado. ¿Les toca trasladar agua? Sí, trasladar de otro lado. Por lo menos tenemos ya una semana de que no nos viene el agua normalmente. Por lo menos anoche me delanté a las dos de la mañana para poder agarrar un poquito de agua para tomar y cocinar. ¿Eso es todo los días? Sí, diario. ¿Y a veces dicen que no viene el agua? No, no viene del todo. ¿Y cómo les toca hacer a ustedes entonces cuando no viene el agua? Economizar el poquito que hay. Por lo menos el lunes nos tocó bañar con un balde de agua, bañar a las dos personas. Porque aquí hay niños que van a clase, son tres niños, somos cinco los que vivimos aquí. Se toca grabar diario, cocinar diario, limpiar la casa, te saben, de ahí hay bastantes personas. El doctor Marlon Castillo, asesor legal de ENACAL, dijo que existen algunas dificultades en la distribución de agua, debido a que el barrio Santo Domingo y José Benito Escobar II están ubicados en la parte alta y la presión de los motores no es suficiente para abastecer a todo el barrio. En estos días se vio afectado un transformador del pozo número 13, que es el que abastece este sector. Pero a partir de ayer, de ayer martes, ya se reparó y ya hay abastecimiento en la parte, por lo menos en la parte baja, que le decimos nosotros. Y hoy, lo más tardará, ahora por la tarde, ya se va a restablecer el servicio en la parte alta, en lo que es el Oce Benito número 2, en lo que es toda esa franja de la parte alta. ¿Se tienen proyecciones para resolver este tipo de problemas? ¿Que la gente esté abastecida con el vital líquido? De futuro, en estos próximos días, se va a inaugurar un pozo en el Oce Benito Escobar, que ese pozo va de cara a abastecer la parte alta del Oce Benito, la parte este del Santo Domingo, para mantenerle su vital líquido, si Dios quiere, a las 24 horas del día. El asesor legal de NACAL señaló que están trabajando en la habilitación de un pozo destinado para abastecer a los pobladores de la parte alta de los barrios afectados. Con imágenes de Mario Gaitán, para TV Estelí, les informó Harold Olivas.